En nuestro consultorio legal estamos con la abogada Liliana Choez, abogada, muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a hablar, por supuesto, de la afiliación voluntaria para las dueñas del hogar, para las amas de casa. Así que, si usted es ama de casa y no sabe cómo realizar el trámite, si está a lo mejor con algún tipo de dudas, inquietudes, cuáles serán los beneficios, hoy hablaremos de ese tema y usted también se puede comunicar con nosotros a través del 6023674 y antepone el 04, se llama, fuera de la provincia del Guayas. Abogada, buenos días. ¿Qué tal, nena? Bueno, muy importante e interesante el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Hay muchas mujeres que solo pasan en casa y de repente muchos piensan que el trabajo del hogar no es nada sacrificado. Pues hoy justamente vamos a hablar de ese derecho y ese beneficio que tienen aquellas mamacitas, digo yo, que pasan en la casa y que también se necesitan sentir respaldadas en lo posterior cuando vayan a tener algún tipo de jubilación, ¿no? Hoy lo vamos a hablar aquí, el tema justamente de la afiliación de las amas de casa de forma voluntaria. Ok, ¿es voluntaria o no es obligación que todas las amas de casa estén afiliadas? No es obligación, no es obligación, como repito, es algo voluntario que nace de ti y esto, obviamente lo que a lo mejor a algunas les va a preocupar es que no tengan esos ingresos, que probablemente dependan del esposo, ya solo están en la casa atendiendo el hogar, cuidando a los chicos, pero realmente el ingreso, el aporte que se va a generar mensualmente para tener este beneficio va a depender justamente de los ingresos que existan dentro del hogar, es decir, lo que gane en este caso el esposo u otra persona adulta, obviamente, que viva dentro de ese hogar, entonces va a depender de esos ingresos, ¿no? Por ejemplo, si dentro del hogar se gana más de 177 dólares, el aporte de esa ama de casa va a ser tan solo 2 dólares en el mes. Ok. Ok, ahora, ¿cuáles son los beneficios? También muchas de las amas de casa se preguntarán, ¿no? Bueno, el beneficio en este caso de atención médica no lo van a tener, sino que, digo yo, no, es como un chinchito que lo van a tener y después de 20 años ellas van a poder tener esa jubilación ansiada, es decir, cuando ya tengan el aporte, cumplan todos los requisitos que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues ellas van a tener ese beneficio, esa ayuda económica para cuando ya sean un poco mayorcitas y ahí sí van a tener, van a recibir, pues, esa pensión económica mensual, así también en ese tiempo, en ese lapso ya recibirán la ayuda, en este caso, para asistencia de salud. Sí incluye lo que es el tema de funerales. Pero cuando haya jubilación. Cuando ya cumpla los aportes que son mínimo los 20 años, ¿no? Perfecto. Ok, entonces, si usted tiene alguna duda, inquietud, ya más o menos estamos abordando el tema, comuníquese con nosotros al 6023-634-04, si nos llama fuera de la provincia del Guayas. Abogada, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor una señora que tiene 50 años ha sido ama de casa toda su vida y ahora a lo mejor vive de un alquilero o de una tiendita que tiene o cada uno de los hijos le da algo? O, ¿esa persona ya no tendría la posibilidad de jubilar, de, perdón, de afiliarse? Sí tiene la posibilidad, porque el hecho de negarle ese derecho. Pero no va a cumplir a lo mejor los 25 años para la jubilación. Probablemente no, o sea, realmente eso no lo sabemos. ¿Qué beneficios tendría? Bueno, solamente el beneficio, que Dios no lo permita, sí, pues, en el caso de algún funeral, obviamente sí va a estar respaldada en ese caso. Si se da el caso, pues, y no completa en ese caso a los 20 años, si tiene, por ejemplo, 50, vamos a suponer que pueda vivir hasta más de 70 años, lo va a poder hacer. Pero en caso de no ser así, solamente será el tema de funerales, más no la asistencia de salud, mientras esté aportando y mientras no cumpla los requisitos que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, un dato interesante también. Espérame, un dato interesante, porque tengo una llamada ejecutiva y creo que se me pierda. Hola, muy buenos días. Hola, hola. Sí, buenos días. Sí, ¿cómo está? Bienvenida. Me gusta estar con la abogada, ¿verdad? Sobre este asunto, tengo 14 años como afiliación voluntaria. ¿Ya? Tendría que solamente 6 años más y ya tener la jubilación, pero aparte yo trabajé, yo tengo 20 años más atrás de aportación que trabajé. En alguna empresa, ¿no? En una empresa, sí. En esos los aportes, ok. Prácticamente ahorita ya tengo más de 30 años de aportación. ¿Cómo podría ser para jubilar? Pero tengo 51 años. Suma. ¿Se puede sumarlo uno con otro? Hay dos formas en este caso de la jubilación. La primera sería por el tema de la edad, ¿verdad? Que veo que usted no la cumple aún. Pero la otra sería de acuerdo a los aportes, ¿sí? O sea, el IES le establece una cantidad para cualquier edad de jubilación. Creo que son como 420, 430, no recuerdo con exactitud. Pero si usted ingresa a la página, a la web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, usted con su clave y su usuario puede verificar y hacer un simulador en donde le va a salir el reporte de cuántos aportes tiene y si está apta o no todavía para jubilar. Si usted no lo sabe hacer, de repente en la página usted puede acudir a cualquier cyber cerca del IES y le pueden dar esta facilidad, esta ayuda, para que usted pueda verificar. Es la única forma que usted pueda saber con certeza si ya cumple o no los requisitos, por lo menos si no cumple con la edad, si en este caso con la cantidad de aportes... Con la acumulación. Exacto, con la acumulación, que son algo así como 430 o más o menos. No recuerdo con exactitud, pero es la forma en la que usted va a saber y va a salir de esa duda y si no, pues caso contrario, si no completa, le tocará seguir aportando hasta que usted cumpla el requisito mínimo que establece el IES que repito, hay dos formas, la una sería por la edad y la otra de acuerdo a los aportes que ya complete y ahí no interesa la edad que usted tenga, pero va a recibir un poco menos el valor económico mensual. Abogada, ¿cuál era el dato importantísimo que quería dar? Bueno, el dato interesante e importante que yo le quería dar es que justamente la afiliación de las amas de casa puede ser a partir de los 16 años, o sea, mujeres a partir de los 16 años se pueden afiliar como amas de casa, o sea, si no está casada, hay muchas damitas pues que están en el hogar o de repente son mamás que ya tienen... Y pueden ser estudiantes. Pueden ser estudiantes también, por supuesto, o sea, eso es lo bueno que ahora se ha implementado, pues que está establecido también en la ley y en el reglamento justamente de la afiliación de las amas de casa. A partir de los 16 años se pueden afiliar. Abogada, de Zamora, tenemos una llamada, así que la vamos a recibir. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está, caballero? Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Una pregunta. Sí. La gente que se ha venido de España y ya se ha afiliado 10 años, se ha aportado al seguro, ¿puede continuar acá? ¿Al seguro de España o al seguro aquí? ¿Al seguro de España y vuelta ya se ha venido aquí? A ver, no le entendí un poquito, pero habla del seguro español, si usted desea lo puede mantener allá independiente. ¿Ha aportado 10 años al seguro de España? Sí. Ok, ¿le suma para el de aquí o no? No, no. El seguro de España es muy independiente al de acá de Ecuador. Ahora, si usted ha tenido aportes anteriores acá en el Ecuador y decide nuevamente tener esos aportes, sea de forma voluntaria o sacando un RUX patronal, probablemente le va a servir al momento de la jubilación porque todo eso se va a acumular y al momento de la jubilación siempre se van a considerar los cinco mejores años, no los cinco últimos años, esto es importante aclararlo, para el tema de la jubilación, son los cinco últimos mejores años. Por ejemplo, hace tres años ganó dos mil dólares, pero en los últimos ganó solamente un básico. Al momento de la jubilación se van a considerar los últimos años mejor pagados para que usted tenga una mejor jubilación. Recomendación, afílice de forma voluntaria. Ok, muy bien abogada, muchísimas gracias, ha sido un gusto haber conversado con usted y haber aprendido con respecto a este tema. Vamos a continuar con Andrea.